Hola que tal, el día de hoy les voy a presentar a lo que es el equipo de trabajo, ahora si a la parte fuerte, a la parte pesada, aquí del proyecto Anali, hemos estado aquí platicando un poquito sobre, bueno, como va a ser esta presentación, déjenme les digo que antes de eso nos hemos reído bastante, esta es la tercera vez que intentamos grabar, así que esperamos que esta vez nos salga bien, y bueno, como pueden ver es un equipo bastante joven, y no por eso menos expertos, en el contrario, la verdad es que se han convertido todos unos profesionales, ya nos comentó Carlos, Juan Carlos, que ha sido uno de los valores más grandes que tiene el equipo, que no conocer la metodología y en muchos casos la programación, pues ahora ya la dominan perfectamente, y bueno, quiero presentárselos rápidamente, porque vamos a platicar un poquito sobre el proceso y como se ellos se han preparado en este proceso, entonces si quieren empezamos por este lado. Yo soy Jimena Boschico, soy scoremaster.rarytester, o sea, soy la que hace sufrir.rarytester, chavos, hay recursos en el desarrollo, entonces ese es mi papel, y ya luego les explico bien de qué se trata. Mi nombre es Salvador Fajardo, soy programador senior dentro de lo que es el área de desarrollo del proyecto, y yo me encargo un poquito de, además de desarrollar el proyecto, de ayudar un poco a los chavos, ya que soy el que tiene más experiencia en la tecnología que estamos utilizando. Yo soy Fernanda Chávez, y pues mi papel es de programador, y pues nada más, ya nada más es de interpretar lo que nos pasa Jimena, y plasmarlo en código. Hola, yo soy Marco Herrera, y también igual que Fernanda, soy programador junior, pues ya les dije que yo. Yo soy Copelia Cerda, yo soy diseñadora, y me encargo de darle una personalidad gráfica al proyecto Nari. Ok, bueno, pues vamos a abarcar un poquito entonces, sobre todo un poquito sobre la dinámica que han estado ustedes siguiendo, sobre cómo se organizan, sobre cómo un día, vamos a describir a lo mejor como un día de trabajo más o menos cómo es, yo creo que eso es importante porque lo que quiero que también nuestros amigos se lleven es que evidentemente el proyecto Nari pues arranca con una fase muy completa, pero pues va a seguir obviamente con fases cuando vamos a seguir creciendo, con bastantes aplicaciones adicionales y demás, pero me gustaría un poquito que platicáramos sobre la dinámica, cómo la hacen ustedes para trabajar en un día y llegar a sus objetivos, cumplirlos, revisarlos, que sí funcionen bien las cosas. Entonces, entonces, no sé, si alguien quiera platicar un poquito sobre su experiencia aquí con el proyecto Nari, cómo ha sido. Bueno, es este, bueno, al inicio del día llegamos, tenemos una pequeña reunión para ver qué es lo que se va a hacer durante el día, digo, aplicando la metodología de Scrum, hacemos el Scrum Mini para ver qué es lo que se va a hacer, cada uno de nosotros comenta qué es lo que se quedó pendiente el día anterior y qué es lo que va a hacer en el día de hoy, este, qué es lo que se impide para hacerlo y, este, es una grande manera de decirlo que checamos con cada uno de nosotros, a lo que dice lo que tiene que hacer y a lo largo del día, este, la comunicación que tenemos nos hace, nos hace ir, este, pidiendo apoyo de uno con otro o las cosas que se requieren. Ok, Marco comentó algo del Scrum, esto, y una reunión del Scrum Meeting que se hace en las mañanas, a lo mejor, Jimena, nos puedes explicar un poquito qué es esto, se oye muy técnico, un poquito con medicina tal vez. No, el Scrum es una metodología de administración de proyectos, es una metodología ágil, donde el equipo tiene que ser autodirigido y es una metodología que se enfoca mucho en lo que mejora continua, ¿no? O sea, ir, este, siempre mejorando el proceso que, que has estado llevando. Eh, lo interesante es, es que, bueno, de la mañana, como dijo Marco, tenemos una junta que se llama el Daily Scrum, donde nos reunimos, se dice qué se hizo ayer, qué se va a hacer mañana y qué me impide hacerlo. En la parte de qué me impide, bueno, ahí es el otro mi papel, que es, este, llegar y, y resolver cualquier cosa que les impida realizar su trabajo. También es, ellos, eh, durante el transcurso del día van agarrando lo que son las historias, que son los requerimientos del sistema, y los van desarrollando. Y cada quien decide en qué va a trabajar y cómo lo va a trabajar. Y también es hacer el testing, bueno, de verdad, de las historias, saber que esté funcionando y todo lo que ellos hagan, yo, en cuanto lo terminan, me lo pasen a mí, yo veo que esté funcionando o no esté funcionando, que cumpla nada, con lo que yo les estoy pidiendo, para que, pues si ya está, entonces ya lo podemos pasar y pasar a otra cosa, y si no se corrige, y se va a haber amilogado. Sí, 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 sí. No se mueve a grandes razones, no. Exactamente. Pues como ven, es una metodología que se oye, pero realmente, como, como has explicado, realmente es algo muy, hasta intuitivo, de algunas, en algunos aspectos, eh, no es realmente, a lo mejor algo tan técnico, pero ahí el valor que tiene esta metodología yo creo que es como que el echar de andar porque platicada una vez platicado, pues se oye bien se oye como hasta ideal la cosa pero echar ya funcionando en el día a día yo creo que esa es la parte interesante yo creo que también ha habido muchas ocasiones donde las cosas se ponen un poquito complicadas requerimientos de repente, sobre todo de repente a mí que se me ocurre algo, y pongo a su fría Jimena y por lo tanto y bueno, cuando a sufría todos los demás de lo que se tiene que hacer o como se puede hacer imaginar cosas entonces esto también es una parte interesante a lo mejor Salvador nos puede platicar ya desde el punto de vista aquí con los jóvenes en la parte de programación ya, sabes que tras las trincheras como ha sido pasar sobre esos obstáculos superarlos y tener el producto que ya tenemos si, pues como comentas por un lado está el lado del usuario o sea que cosas es las que va a ver el usuario el usuario tal vez pueda ver una pantalla y tenga que tener tres opciones para realizar en tal pantalla la labor de Jimena es este explicarnos realmente cuáles son las opciones dividirlo en en tareas que sean pequeñas porque la metodología si lo exige cada tarea que se desarrolla es una tarea pequeña para de esa manera poderla probar a cabalidad y realizarlas de manera rápida ya una vez que Jimena nos ha dado las tareas que tenemos que realizar nuestra labor es decidir de qué manera es como se van a realizar siempre hay distintas opciones pero discutimos entre todos y tratamos de elegir la mejor tanto para darle más valor al usuario como para también realizarlo con con una tecnología adecuada y de manera que que en el tiempo nos nos dé realmente este la mejor solución al final una vez que se decidió esto pues alguno de nosotros toma la la tarea de realmente plasmar lo que es este esta funcionalidad en código al final nosotros mismos hacemos la prueba sobre lo que terminamos pero todavía queda el filtro de Jimena para garantizar que realmente lo que estamos entregando tiene la calidad que queremos darle al usuario pues como pueden ver ya las piezas empiezan a embonar un poquito más vamos a pausar un poquito este video en el siguiente en la siguiente parte en la segunda parte del video vamos a platicar un poco más a extender el tema con Fernanda con Copelia y algunos comentarios también finales reflexiones finales y algunas cosas que nos han pasado también aquí en todo este proceso del proyecto nos vamos ahorita en la segunda parte en la segunda parte en la segunda parte en la segunda parte Gracias.